¡Mirado! ¡Vamos! ¡Riveri! ¡La tiene Riveri! ¡Ahí está otra vez Riveri! ¡Se la pasa para Pizarro! ¡Pizarro para Riveri! ¡La tiene Riveri! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Riveri con el primer! ¡Oh! ¡Casillas! ¡Casillas! ¡Fuck! ¡Otra vez Riveri! ¡Vamos! ¡Ah! ¡La había rematado! ¡Oh! ¡Conexión! ¡Se acaba de perder con tu oponente! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Mi primera partida! ¡Se caga la conexión! ¿Y a quién le darán la victoria? ¡Vamos a ver! ¡O de repente será un empate! Puede ser porque... No sé... ¿Se habrá salido él? ¿Cómo es esta vaina? ¡De verdad! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Y me dieron la victoria! ¡A lo mejor se desconectó él! ¡Por eso es que me dieron la victoria! ¡Pero bueno! ¡Wow! ¡Ah! Bueno... ¡Gané con... con... La tiene el Real Madrid! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Ataca letal! ¡Ataca letal! ¡Solo! ¡Solo por el tercero! ¡Solo por el tercero! ¡Ahí está! ¡Vamos Riveri Robben! ¡Ahí está Riveri solo! ¡Vamos Riveri! ¡Ah! ¡No! ¡El remate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sito madre que...! ¡Puta! ¡Qué malo! ¡Qué malo soy en el FIFA! ¡Fuck! ¡En serio, men! ¡Oh! ¡Ay! ¡Cómo lo...! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo que me acabo de perder! ¡Es increíble! ¡En serio! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Otra contra! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡La tiene otra vez Riveri! ¡Ah! ¡Un poco largo! ¿En qué estaba pensando? ¡Digo! ¡Porque se le fue la pelota sin presión! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Ah! ¡Noventa minutos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hay que asegurar! ¡Hay que asegurar! ¡Vamos! ¡El remate! ¡Uff! ¡Pero...! ¡Casillas! ¡No me jodas! ¡Casillas! ¡Ya has parado como veinte claritas! ¡En serio! ¡Es que es increíble! ¡Casillas! ¡Es pero puta! ¡Superman en el FIFA! ¡Es pero! Creo que es mucho mejor que... que Buffon ¡En serio! ¡Ahora se viene! ¡No! ¡Aguaz! ¡Aguaz! ¡Vamos a ver! ¡Amarca! ¡No! ¡Hala! ¡No! Yo mismo la cagué en serio. Perdimos tantas ocasiones... ¡Oh! 2 a 2 creo. 2 a 2, men. Increíble. O sea, después de la que me perdí... No jodas, Pedro Casillas Como tapaba todas, en serio Como Superman Pero bueno, ya no importa, no importa, hay que seguir No, de verdad O sea, yo me considero un noob En el FIFA, de verdad No sé, yo pienso Que si llego a División 8 Ya con esto estoy feliz Estoy feliz, de verdad, porque De verdad que no creo que Llegué a División 1, pero no sé Voy a tratar de Intentarlo, pero si por ahí quieren darme Un consejo, de verdad que bienvenido, porque La verdad que estoy hasta las huevas En el FIFA, en serio Vámonos al segundo tiempo Contra Barcelona, vamos a ver Bayern Múnich Barcelona Vamos a ver Ahí está Robben Vamos a pasarla al medio Ahí está, la tiene Gómez Sigue, agarra, agarra No Ahora se viene la contra de Barcelona Retrocede A ver, a ver, a ver Espera, espera, tranquilo Tranquilo Cuidado con el remate Uy Hijo mío Cuidado con los córner Cuidado con los córner Bota la bota la bota la bota Para donde sea, pero Los córner Esos son los que más fallan, en serio Los córner sobre todo Vamos a ver, cuidado A ver, a ver, a ver Hay que mantener la marca Tranquilo Está bien ahí Boateng Ahí está Contra, contra, contra Vamos, vamos, vamos Robben El super Oh Saque lateral Vamos a ver 0 a 0 Seguimos Por mi segundo triunfo La tiene Robben Así de Robben El remate de Robben A las manos de Valdez Corre, 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 corre Vamos a 53 minutos Ahí está Buena marca, buena marca Vamos, corre, corre Ahí está No El pase largo era Pero bueno Pero Oh, miren esto Miren eso Vamos Riveri Riveri Está para Müller Vamos a vivir el remate Gol Golazo Yes 1 a 0, baby Gracias, gracias, gracias Por fin la hicimos Estamos ganando 1 a 0 Con gol de Müller Con gran pase de Frank De Riveri Ahí gran quitada de Robben La tiene Robben Sigue Robben Sigue Robben Vamos a ver Ahí está Buena Vamos Oh, miren eso Miren eso El remate Uuuuh El corner, corner Con el corner Tiro de esquina Tiro de esquina Vamos a ver Tiro de esquina No pasa nada No pasa nada Ahí está Robben La tiene Robben La sigue Robben Vamos a ver Ahí está el pase para Dante Dante, remata Uuuuh Otra vez Valdez Fuck Otro corner Otro corner Vamos a ver El corner Uuuuh Dios santo Otra vez Dante 60 minutos Otro corner Uuuuh Esta vez la agarró piqué La tiene Valdez La tiene Valdez Vamos a ver Uuuuh Pero qué mala Qué mal saque No, no jodas No jodas Que mal saque En serio Vamos a ver Robben Robben el remate Uuuuh Qué hace huevón Oh, ahí está Oh, ahí está Bien ahí Bien ahí Con Tengo Oh, 2 a 0 Oh, 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Con mi segundo triunfo Segundo triunfo Segundo triunfo, segundo triunfo Estoy jugando con Con alguno de Ustedes Y Me sacaron la La mugre En serio Ustedes juegan pero recontra bien De verdad Por eso digo que yo soy un noob En el En el FIFA De verdad Me sacaron la mugre Ustedes De verdad Pobre Pobre José Manuel Pero uno tiene que Pero yo creo que uno aprende de las derrotas Así poco a poco Uno ya digamos Le va agarrando la onda Y digamos que se hace mejor Así cuando jugaba también El Pro Antes perdía Pero a cada rato Pero ahora digamos que ya Como que ya me sé defender Pero bueno Yo creo que Al fin y al cabo Yo solamente juego por Por divertirme Por competir Pero si me gustaría llegar a menos División 8 Ya con eso me Me pongo contento Con llegar a División 8 En serio 6 a 0 De verdad Está enojado Fuck Increíble de verdad Ni yo me la creo de verdad 6 a 0 Pero no Yo creo que este pata era Pero recontra malo Porque Haber perdido contra mi 6 a 0 No jodas Ya esos días recontra malo O sea Yo soy malo Pero este pata era Era recontra malo No pero o sea Le faltaba bastante defensa Este pata de verdad No defendía muy bien Digamos ¿No? Pero bueno Creo que Al final vale la La victoria Creo que ese rival Más fácil que he tenido hasta ahora De verdad Porque no Me marcaba muy bien Así que Fue fácil para mi Pasar por encima Pero bueno Ahora si falta poco poco Ya para Lograr el ascenso A división 9 ¿No? Tenemos ahora 3 1 y 0 Así que vámonos Al siguiente partido Al quinto partido Me faltan 6 más Tengo 6 más Aguántala Aguántala Cuidado A ver a ver Cambios Mejora Cambios A ver Le ponemos Un poco más De velocidad Al Al equipo Müller Por Shakiri Ahí está Tiene como 92 de velocidad En serio Shakiri A ver Riveri le ponemos por la derecha Bien ahí Y Shakiri por el medio Vamos a ver Tenemos a Shakiri A Riveri Y a Romen Por las bandas Increíble Tenemos a los Super velocistas A los 3 Ahí juntos ¿No? Así que Vamos a ver Estamos 1 a 1 Por el triunfo Y por el ascenso A primera Perdón A división 9 Quítale Vamos No Falta Falta Pesa el árbitro No jodas Se la comió el árbitro A ver Dante La tiene Philippe Lang Se la pasa para Frank Riveri La tiene Riveri Vamos a ver El centro No Le chocó al A defensa del Manchester 79 Faltan 10 Cuidado Cuidado Agárrala bien Vamos No Cuidado Cuidado Vamos ahí Falta No jodas Falta otra vez Árbitro No cobra nada Este árbitro Vamos a ver Roben Lo sigue Roben Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahú Roben Roben Remata Go Golazo 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 2 a 1 Conseguimos honor La Celsa La división Nueve Con este Cuidado 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 Vamos a 86 No Falta Falta Pues es árbitro ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llega árbitro? No cobra nada este árbitro Se pasa en serio 87 minutos Tres más Para división nueve Vamos a ver Reistar La tiene Lam Lam Centra Lam Centro Para Riverino 89 Tranquilo 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 Cuidado Venga Bien ahí Con el centro Con el rechazo Se viene ahora el Manchester City Cuidado Cuidado marca Aguas No 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 Uno Está solo Ay no Mejor Los 90 Otra vez Otra vez Y con esa pinche celebración Mierda Ah ¿Por qué siempre los 90 minutos? No sé De verdad que hoy día estoy pero recontra salado De verdad Me empatan al final siempre Ayayaya Pero bueno No Se empató Faltan cinco partidos más Un punto más Para división nueve Tengo hasta ahora tres y dos Así que por favor Un consejo de ustedes No sé qué hacer para ganar partidos Pero un poco más fácil De verdad se me complica mucho En serio Vamos a ver El ranking está 3 victorias 2 empates Bueno Un punto más Si llego a división 9 Cuidado Otra vez la tiene Messi Oh, cómo corre Messi Cómo corre Messi David Villa Iniesta Aguas Ahora sí, ahora sí Contra, contra Vamos Bayern Vamos Bayern Ahí está Robben para Müller Vamos Müller Pásala A ver, a ver, a ver Ahí está Ribery Tranquilo Ahí está Ribery Para Müller Ahí está Vamos Javi Martínez con el gol Con el gol Golazo Yes 1 a 1 Ya era ahora Ya era ahora Hace rato era ya Atacando como huevón Y no me tenía ni un gol En serio 1 a 1 Con el de Javi Martínez Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Por el triunfo Hay que cerrar Con meche de oro El ascenso A división 9 Oh, miren eso Mira, qué mala defensa Ahí Vamos a ver Esta cruz Un poquito corte El pase Agárrala 54 minutos Oh, la recupere Vamos Chivas Tiger A ver, a ver Ahí está La tiene Robben La lleva Robben Vamos a ver La media vuelta Ahí está El pase para Chivas trae gol 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 2 a 1 Bayern Múnich Se lleva la victoria Bien ahí Bien ahí Entra Shakiri 72 Ganas Bayern 2 a 1 Al Barcelona Qué mal pase Qué mal pase En serio Pero bueno Saque de meta Para el Barça No juegas Oh, no juegas No juegas Oh You gotta be kidding me Wow Nunca Pero Yo nunca saco así En serio Porque Porque de verdad Que Te pueden quitar La La pelota fácil En serio Y aquí Una vez más ¿No? No, loco De verdad que Pero Nunca saques Pero así De verdad No, qué pasó Oh, no jodas Se quitó De verdad Por eso Ya Ya No importa Ya Puta La La Igual Estaba Estaba Ganando 2 a 1 De verdad Pero o sea Nunca Nunca Yo nunca Saco así En serio De verdad Siempre Siempre Hago Un saque Largo Pero Igual Ya Tenía La La victoria Ahí Pero se quitó Parece que No le gustó Así que Por fin Por fin Gracias División 9 ¿No? Llegamos A División 9 Finalmente Men Al menos Por ahora Seguimos invictos ¿No? Ahí está División 9 Así que Si llego A división 8 Contento ¿No? Yo creo que Ya estaré contento Con llegar A división 9 ¿No? De verdad De verdad Bueno Por fin Consigo La victoria Pueden ver Ahí Que tengo Mi copita De Noob De División 10 No Pero de verdad Para mí Yo sigo Siendo Noob Hasta que Llegue No sé A división 7 Aunque Llegue A división 8 Ya voy a estar Contento De verdad Pero Así que Bueno Si quieren Hacer una No sé Una recomendación Acerca de una Estrategia Forma de jugar Configuración Del mando Lo que sea De verdad Bienvenido O sea Porque De verdad Que me falta Bastante Para jugar Mejor En el FIFA Así que Ahora vamos A desbloquear La celebración Dance Goal Celebration ¿No? Congratulations ¿No? Así que Gracias Por ver Este video Un saludo Hasta la próxima Cuídense mucho Adiós